y estamos y también es un gusto presentar a un integrante más que se suma a Futuro Cercano en el deporte más allá de las canchas y es Angélica Silva, ¿cómo estás? Hola, muy bien Armando, muchas gracias. Angélica Silva es estudiante, bueno ya egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Eftién García, la primera en México, acabo de cumplir apenas el jueves 65 años, estuvimos ahí en el aniversario, para mí la mejor escuela de periodismo que existe en el país y en el mundo, orgullosamente egresada de la Carlos Eftién y eso siempre lo diré, y qué honor y qué orgullo poder hacer un equipo con personas de lugares que conoces, que sentiste, que viviste, como es el caso de la Carlos Eftién, como es el caso de Impacto Vital México y formar justo esas alianzas de ganar-ganar. Pero eso es, es otra historia. Con Angélica Silva vamos a hablar en particular de un deporte que también nos deja muchas enseñanzas con aquellos que están en esa pista, TED-A-TED, uno a uno, jugando cada centímetro, cada ángulo, la estrategia del golpeo, la energía, la pasión, la presión que viven los jugadores, estoy hablando del deporte blanco, el tenis. Así es, Armando, como bien lo dijiste, el deporte blanco, pues bueno, el tenis para mí es un deporte muy, muy entregado, no es que los demás deportes no sean igual de entregados, pero en sí el deporte blanco es como una forma de liderar, como lo hemos estado viendo, pero con la capacidad de olvidarte de todos los problemas que tengas personales, de entregarte en la cancha y decir, voy a dar todo porque puedo perder mi carrera en un set. ¿No? Entonces es increíble el esfuerzo de un tenista. Es increíble, a mí me gustaba en general el deporte, en general los deportes, pero en los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008, ahí fue cuando volvió a cambiar mi percepción del deporte, porque te das cuenta cómo una centésima de segundo puede ser la diferencia de pasar a la historia, de ser leyenda y cómo estos jugadores tienen, o estos atletas tienen, la capacidad de rediseñarse para cuatro años después, volver a competir, y lo que no vemos, lo que hay atrás de haber entrenado por 100 metros, por un kilómetro, por 42 kilómetros en el maratón, en fin, y eso mismo de una u otra forma pasa en los deportes y pasa en el tenis, y tú nos vas a contar esas historias. Sí, bueno, de hecho quiero agregar, tuve la gran fortuna de estar en el Roland Garros, en el estadio, y bueno, yo creo que ahí me di cuenta lo que implica el entrenamiento, el conocer el estadio, el conocer cómo los preparan, las historias que te cuentan también, el esfuerzo, todo, todo, todas las personas, que son aproximadamente 300 personas, ya les estaré contando, que están constantemente en la Federación Francesa de Tenis, preparando este evento. 300 personas solo para la logística del evento. Solamente para eso. Dice, hay una frase que me gusta mucho de Di Stefano, que fue uno de los grandes jugadores en la historia de Brasil y del Real Madrid, que decía, ningún jugador es tan bueno como todos juntos, y eso habla de un trabajo en equipo, ¿no? Claro, sí, por supuesto, de hecho, en el tenis eso también es como un reto, porque generalmente estás solo, ¿no? Digo, sí, estás con el otro jugador, pero es tu esfuerzo contra su esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que también vale la pena mucho saber la vida de esos grandes tenistas y deportistas. Sí, tienes historias extraordinarias, un Pitzampras, un Nagas y las hermanas Serena Williams, ¿no? Serena y Venus Williams. Tienes el caso de Babrinca, que lo comentábamos hace un momento, y que tú me decías, quiero comentar algo acerca de Babrinca y este tatuaje que tiene en su brazo. Claro, sí, 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 tiene un lema, tiene un lema muy importante, ¿no? ¿Recuerda un hito? Sí, dice, fracasa hoy, fracasa mañana, fracasa mañana, fracasa siempre, fracasa mejor. Exactamente, sí, él también tiene una historia muy interesante que también quiero contarles, también Andy Murray, él sufrió también la masacre, ¿no? Una masacre muy fuerte que hubo ahí en Inglaterra cuando él era pequeño, y bueno, pues muchos se han enfrentado como a cosas, digamos, traumáticas en su infancia y divorcios y muchas cosas, pero ellos son grandes tenistas y vale la pena contar su historia de vida. Yo creo que ya para cerrar este programa y despedirnos aquí en el futuro cercano del deporte más allá de las canchas, uno de los grandes debates que yo siempre había tenido antes de entrar a estos entrenamientos de liderazgo y de poner esta empresa que se llama Proyecto Sueña, era preguntarse si era el hombre hace las circunstancias o al revés. Y me parece que lo que podemos ver en las canchas, no solo en las canchas, se puede ver en muchos otros lugares, pero en las canchas en particular, de tenis, de béisbol, de fútbol, de donde sea, es que son personas, son seres humanos que están por encima de sus circunstancias. Un cristiano Ronaldo que perdió a su padre, murió su padre, y al día siguiente estaba jugando un partido de fútbol eliminatorio en Portugal, con la camiseta de Lisboa enfrentando, perdón, de Portugal, enfrentando a los rusos, la historia de un babrinca que traía una historia familiar durísima y ellos fueron mucho más que en sus circunstancias, tenían un sueño, se amarraron a él, se aferraron a él y ese para mí es uno de los grandes aprendizajes de los deportistas en cualquier ámbito. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos derrotar o dejamos de soñar porque no nos sale a la primera? Claro, sí, sí vale mucho la pena como ver esa parte exitosa de los deportistas mexicanos y del mundo. Pues muchas gracias, porque también hay tenistas mexicanos muy pocos, el ratón fue uno de los mejores. Sí, claro, hace mucho que no se da como una gran historia de los tenistas mexicanos, pero también vale la pena pues darles un poco de voz, ¿no? ¿Quién es tu último gran tenista mexicana? Pues fue en la presidencia, me parece... Cuando se dio aquí el Grand Slam, sí, creo que fue aquí la sede de uno de los partidos y ahí llegó a semifinales, no recuerdo el nombre del mexicano, la verdad es que... Se los digo en el próximo programa. Ya tienes tarea. Sí, por favor. Pues esas son las historias que estaremos contando, es un gusto que esté en www.tercermenio.tv todos los sábados de 4 a 5 a la tarde este programa de Futuros Cerqueros del Deporte, estas historias que hay más allá de las canchas y de lo que podemos aprender. Síganos también en YouTube, en el canal de Armando Díaz, después estaremos segmentando el canal, que es de nosotros, porque la verdad es que son historias, son entrevistas, son testimonios que desde nuestro punto de vista hay mucho que aprender y si aprendemos de ellos seguramente el mundo sería distinto al que tenemos el día de hoy, ¿no? Claro. Muchas gracias. Nos vemos. Quédese www.tercermenio.tv, esto es Futuros Cercano en las canchas, más allá de ellas.